Escribo mensajes todas las noches, pero los borro Para quedar en visto, ese mal rato, mejor lo ahorro Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesan No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, la demás la devuelvas Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesan No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, la demás la devuelvas Para que mi cuerpo, la demás la devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas